¡Vamos que venimos! Con 22 elencos de Latinoamérica, de todas las provincias de Mendoza, de Río Negro, de Entre Ríos, de todo, con Urbano y de Capital, un montón también. Así que fascinados y además este año las entradas son gratuitas, o sea que el festival es absolutamente gratuito. Hoy comienza el festival y la verdad que hoy comienza una fiesta, porque es una fiesta que dura estos 7 días, donde ves a los jovencitos mostrar su material, los ves mirando el material del otro, los ves intercambiando proyectos, experiencias, orígenes. Yo desde hace bastante tiempo y que se profundizó con el nacimiento de mis hijos y con la adolescencia de mis hijos, brego porque el mundo adulto sea un poco más considerado, más cariñoso, más amoroso con la gente más joven. Que podamos crear espacios y este es un espacio para eso. La esencia es el intercambio, el motor es sumar ideas, el poder expresarlas desde los chicos y que los adultos podamos escucharlos. No sé si sabía muy bien lo que encontraba, pero me pasa que intuía algo y recién cuando entré al hall de esta sala me encontré con la energía de los chicos que recién empiezan y que tienen tantas ganas. Yo recuerdo también esas ganas, ¿no? Al inicio que no se pierden, pero se traducen en algo más, si se quiere, profesional, con lo bueno y lo malo de eso, ¿no? Uno organiza su actividad, la vive más como trabajo y quizás se olvida un poco de que esto se originó en un deseo y estos chicos son puro deseo. Hagamos un intercambio, yo creo que una de las cosas que dice el festival más que nada es intercambiemos ideas, que es lo mejor que nos puede pasar para crecer. Siete días a puro teatro adolescente en la ciudad, no te lo pierdas. Gracias. 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 Gracias.